Bueno señores, me dice la gente que está viendo el programa que estoy mudo, o que estaba mudo. Yo cada cierto tiempo estoy preparado para los intentos de boicot o lo que sea, porque yo sé que este programa no le gusta a mucha gente que tiene capacidad para manipular cosas. Pero bueno, ellos que hagan lo suyo, yo hago lo mío y voy a seguir haciendo lo mío, lo que me toca. Y a ustedes mi gente les agradezco mucho que cada vez que hay algún tipo de problema como ese, pues me lo dicen. Miren, les hablaba, por ejemplo, ¿cómo se puede decir que este país es seguro cuando pasan cosas como esa que ustedes van a ver ahí, en ese video? Miren, eso es un motoconchista no identificado hasta el momento, que disparó a quemarropa a varias personas que estaban jugando domino, ¿verdad? Eso es en un colmado, en el colmado del Manantial, ubicado en la calle 6, Equina 2, del ensanche Libertad, en Santiago, frente a un parque infantil que en ese momento estaba lleno de niños jugando. Ese hecho ocurrió al anochecer de ayer, en la acera del establecimiento. Y como ustedes vieron, la cámara de seguridad lo tomó. Tres personas resultaron heridas en esa situación. El motorista realizó siete disparos y tres personas heridas. La persona principal herida, que es el de la cachucha que está de frente, es un señor apellido Zabala, que a ese parece que era que querían darle más, que fue herido de gravedad, pero también fueron heridas dos personas más. Zabala, quien se dedica, según las primeras informaciones, al alquiler de lavadoras, recibió varios impactos y se encontraba en cuidados intensivos en un centro médico de la ciudad. Dicen que había recibido un tiro en el abdomen y uno en el pecho, y que a las 10.30 de la noche, de anoche, estaba en una sala de cirugía. Y que los otros dos, de los otros dos heridos, uno fue identificado como Rafael. Y yo les pregunto a ustedes, viendo lo que vivimos en estos días, con lo de David, y viendo cómo en cualquier momento y en cualquier circunstancia esto nos aplasta, ¿a quién le podemos decir que esto es una campaña para hacerle daño al turismo? No, eso ocurrió, eso no lo inventó nadie, eso fue una realidad, lamentablemente. Vamos a la pausa y regresamos.